Se va a ir hacia el lateral derecho, hacia la protección verde, a la derecha de sus imágenes. Ahí está, como pierde el control, desde atrás, es para que le quede el control para que más se ponga elante. Al brasileño, es ya para que le quede el control, repetimos el malasio por detrás, para tocar a Martin. Aquí vamos a ver, el coche azul claro, va a tocar por detrás, ahí está. Aquí el problema es la posición de la cabeza, fíjense como el coche se ha quedado volcado completamente.